A Nueva Córdoba, a las casas de Nueva Córdoba, ahí está Andy. Te vemos Andy, te escuchamos. Doctor, llovió y bastante en el transcurso de unos minutos, hace un instante aquí en Nueva Córdoba, ahora paró un poquito, pero lo curioso de todo esto es que llovió mientras había sol. ¿Sí? Bueno, y continúa de esta manera. Dice que pagan los mentirosos. ¿Qué pasa? No dice que cuando se llueve el sol, o que se casan las personas mayores. Sí, las brujas. Así es. No, digo cuando llueve con sol. Cuando llueve con sol. Bueno, a propósito de la lluvia y el agua, esto provocó un socavamiento en la parte subterránea del asfalto, aquí sobre calle Santiago de Erqui, entre Buenos Aires e Independencia. Y ayer se hundió de esta manera, ustedes pueden ver, el asfalto. Muy parecido a lo que ocurrió en calle Virgen de la Merced, en el barrio Villa Cabrera, donde estuvimos ayer, y donde había estado Mateo Lago hace dos semanas, cuando se hundió el pavimento y quedó en ese lugar un colectivo urbano. Bueno, aquí no pasó mayores, pero sí quedó un container de basura en este lugar, precisamente. Ustedes pueden ver que quedó aquí trabado. En realidad lo pusieron los vecinos para evitar un daño mayor sobre algún vehículo que pueda circular por aquí y quede encajado en este lugar. A ver, es una zona que está en riesgo, porque me decía aquí una trabajadora de un edificio de enfrente, que cuando pasó ayer se hundió y por suerte no llegó a mayores. Pero esto en cualquier momento empieza a hundirse por completo. Aquí incluso ya está marcado un lugar por donde puede comenzar a desprenderse el pavimento para que finalmente hunda por completo toda esta parte de la calle de Erkina. Es una zona, por cierto, muy transitada. Estamos en pleno Nueva Córdoba, a muy poquitos metros del Paseo del Buen Pastor, y que, como ya hemos mostrado en otras oportunidades, puede pasar mayores si no se toman cartas en el asunto a tiempo para evitar daños en los vehículos o, por supuesto, en personas transeúntes que circulen por esta parte de la ciudad. Sería el de cloaca, Andy, como siempre lo que pasa en Nueva Córdoba, ¿no? Sí, sí, en principio sería de cloaca. Recién vimos una cuadrilla de la municipalidad llegar a este lugar para verificar de qué se trataba este hundimiento. Le pregunto aquí a un naranjita, ¿cuándo se hundió esto? Ayer a la tarde, dicen acá en los vecinos, yo no vine, pero dicen los vecinos acá de Chocos que se abrió ayer a la tarde, era un hueco solamente y era una manorrajadura en el piso como allá y de repente se hundió. Y ahora parece que se estaba haciendo más grande, con el paseo de los autos y el agua y todo eso. ¿Previamente ustedes no tenían cómo saber si se estaba socavando abajo? No, 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 al principio no se veía nada, pero ayer dice que cuando ya vinieron había una rajadura en el piso. Y de repente se hundió. Y de repente se hundió. Y ahora con el agua mucho más. ¿No? Y sería bueno cortar la calle porque si no siguen pasando los autos con el cienbrado. Ahora hay un vacío importante debajo de ese hundimiento. Sí, sí, acá hace unos meses rompieron para meter el caño, no sé de qué edad, agua o de luz, no sé, pero hace mucho, hace unos meses largo. Rompieron, yo crearía que se haría ese el visito a un día, ¿no? Muchas gracias. No, no, no. Por último, cierro diciendo que en calle Buenos Aires hace algunos pocos años, no muchos, tres, cuatro años, hubo un suceso parecido que terminó con toda la cuadra aquí sobre calle Buenos Aires con tareas durante algunas semanas porque tuvieron que levantar todo el asfalto para poder reacondicionar los caños que van por debajo. Bueno, desconozco qué tareas puntualmente deben hacer aquí, pero evidentemente esto es urgente para evitar daños mayores. Muy bien, gracias Andy, muy amable. Andy Ferreira desde las calles de Nueva Córdoba. Y desde las calles de Nueva Córdoba nos vamos a las calles de la hermosa San Martín de los Andes.